En mi caso me acompaña casi mediaño, yo y los cables tenemos muchos problemas, así que me voy a disculpar por esta posición extraña para hablar, pero no me gusta mucho estar sentado. Entonces, voy a intentar... Bueno, voy a intentar hablar desde aquí, me ha quedado un poco raro, ¿vale? Y yo os siento decirles que yo no soy tan graciosa como André ni como Carlos, así que voy a intentar que mi... Todo esto es para generar explicaciones, ¿no? Bueno, pues, como veis, mi ponencia de hoy, o mi explicación rápida, se llama Enfermimiento de las Sociales, Realidad de la Ciencia. ¿Por qué? Pues bien, aunque esté mal decirlo, voy a utilizar esta palabra que me la enseñó uno de mis maestros que está hoy aquí, y a quien me gusta mucho decirlo en inglés, que es el Storytelling, y es el arte de contar historias. Esa persona me ha enseñado que para llegar a vosotros, a nosotros en general, debemos hacerlo contar historias. Voy a empezar contando una cosa muy básica, aunque hoy voy a hablar de este país de la maravilla, ahora explicaré por qué. Y es que hoy es un momento de economía especial, es la primera vez, después de un par de años, haciendo gira, entre comillas por España, que vienen mis padres a una charla, están ahí sentados, y para mí es muy emocionante. Por supuesto, también cuento con muchos amigos de la sala, muchos profesores, gente a la que admiro mucho, y entonces, pues ya de ahí salimos con mucha necesidad. Bien, pues os decía que se iba a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, y seguramente a muchos de vosotros os queda esta cara, a ver, en enfermería, redes sociales, cuento... ¿Esta mujer qué le pasa? Pues bien, como dice Alicia en el País de las Maravillas, yo no estoy loco, solo que mi realidad es quizá distinta a la duda. Vamos a ver por qué. Vamos a ver el concepto, se lo veamos muy rápido, porque ellos ya, a mí me han chafado entre comillas un poco la ponencia, porque es lo que tienes en el mismo colegio, que es un equipo de muchas cosas, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? Pues son estructuras sociales compuestas por grupos de personas, por ejemplo, este auditorio, que es una red social, que de hecho muchos de nosotros lo somos, nos conocemos, somos amigos, tenemos relaciones de parentesco, y esta frase que me gusta mucho, la mayor contribución de las redes sociales ha persistido en dotar un lugar en el mundo, a una humanidad subida en la soledad del mundo frío y tecnológico. Las redes sociales no son tecnología, son personas. ¿Y las enfermeras qué tienen que ver aquí, en esta historia? Pues bueno, la típica imagen de siempre, somos esto, ¿vale? Pero en redes sociales, si decimos que somos enfermeras, ¿qué piensa la gente? Nos viene así, nos ha pasado nunca en un chat, y alguien te dice, ¿y, dónde trabajas? Y tú le dices, soy enfermera. Ah, vale, se pone una cara de todo como profesional de la noche. Pues esto se imagina, ¿no? Pues yo estoy a través de vosotros, yo estoy a la tarde, de que nos vean así, por eso os voy a poner una corbata. ¿Por qué me ha metido? ¿No? Por cambiar. Porque no quiero que me vean con copia y con él, ¿no? Porque somos profesionales altamente cualificados, con la mejor formación académica y práctica. Muy creativos, ya habéis visto a personas como Ando y Carlos, que nos han sorprendido. Somos capaces de adaptarnos a cualquier medio. ¿Por qué? ¿O no? Bien, vamos a los datos. 85%, según esta encuesta, tenemos un perfil en Facebook. Eso es así. ¿Cuántos de vosotros tenéis un perfil? Por favor, levantad la mano. Muy bien, más o menos. Vamos a decir los 85%, perfecto. En Twitter, el 32%. ¿Cuántos de vosotros tenéis un perfil, por favor? Muy bien, gracias, genial. Arriba, le damos gracias, ¿eh? ¿Y por qué no usamos las redes sociales en premería? Para nuestra profesión. ¿Cuántos de vosotros las usáis para nuestro trabajo? Ups. El porcentaje es mucho menor, ¿eh? Quizá un 15% o sea otro. Pues, porque pensamos que las redes sociales son para... Bueno, para otras cosas, ¿no? Para ligar, para ligar. Para ver si pensamos. Pues no, falso. Solamente el 5% de la gente que utiliza redes sociales es la socializa para ligar, aunque no hemos usado de montar mi teoría. De hecho, el 60% lo usamos para mantener en contacto con amigos y conocidos. ¿Cómo esta gente? Un montón de los que dijimos, vamos a hacer algo distinto. Y dijimos, nos inventamos un pirámide y diferenciate. Que es una muestra sobre la humanización de los cuidados y la hacemos en redes sociales. Cualquiera de vosotros que quiera unirse es bienvenido. De hecho, por favor, uniros para esta iniciativa en www.diferenciate.org. Os lo recomiendo y os contamos más, si queréis, en excepción de los. ¿Las redes sociales son solo para niños? Muchos de nosotros pensamos eso. No, esto es para chavales. Yo tengo payfile en Facebook, pero no lo uso. Es para gente. Pues no, de hecho, el 70% de usuarios de Facebook son mayor que 25. Como nosotros, a 26. Tenemos miedo de usar las redes sociales. Muchos enfermeros dicen eso. Hoy voy a perder la ansiedad, los pacientes, te van a pensar. Me falta tiempo, no tengo tiempo para nada. ¿Qué voy a hacer? Si quieres, puedes. Esta es mi frase. Y pongo ahí el cigarrito y el que haya dejado de fumar sabe a qué me refiero. Pues esta sí, pero se puede. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por qué no por Facebook? Ya hay estudios que nos dicen que es una potente herramienta para la investigación y la educación en la enfermería. Porque conecta personas. De hecho, tenemos excelentes grupos en Facebook de grandes profesionales, como es Curas de Ligas, que gestionan Antónica, los matronas y más, nuestras compañeras de R.M., etc., etc., que trabajan mucho entre profesionales. Si os interesa, pues ahí tenéis un montón de información. Recursos útiles para pacientes, instituciones, hospitales, empleo de pacientes, especial metabólica, incluso de paciente a paciente, para contar experiencias. ¿Por qué no saber lo están diciendo son los pacientes en redes sociales? ¿Conocíais estas páginas? Hasta hoy. ¿Y por qué no Twitter? Nos dice este estudio, que hablaba de Twitter, de utilización de Twitter con pacientes, en cualquier caso, como he hecho esta frase, las redes sociales han venido para clase. Nos guste o no, es así, están ahí. ¿Y para qué sirve Twitter en el entorno profesional? Sirve para acceder a información general y científica, para contactar con otros profesionales, para difundir información de salud pública o para transmitir a redes sociales, para relacionarnos con nuestros pacientes. ¿Por qué no? Un dato que me gusta mucho, el 59% de los internautas pertenece a comunidades temáticas específicas, el doble que la han demostrado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos trabajar en comunidad, todos juntos, haciendo cosas como esta. Te Cuidado 2.0, una comunidad de práctica online para profesionales sanitarios, que cada semana comparte una experiencia que cualquiera de nosotros puede contar online, desde casa, sentados tranquilamente, para hablar de redes sociales, tecnología, de salud, de reanimación, de lo que queráis. Y, totalmente gratis, cada uno de nosotros puede acceder cuando quede. Os invitamos, podéis seguirnos en Facebook, en el grupo TQN. Mi pregunta para la audiencia, según esa conversación, ¿no oigo la respuesta? Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.